Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva, se mueva dentro de tu corazón Si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo, que haría yo Si no fuera por el Señor, que haría yo, que eres mi salvador Si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo, que haría yo Si no fuera por el Señor, que haría yo, que eres mi salvador Porque cada día más, yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder El poder pentecostés El poder pentecostés El poder pentecostés El poder pentecostés Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Entre la honra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor Y no importa lucha, no importa pruebas Sigamos adelante en la obra del Señor Y no importa lucha, no importa pruebas Sigamos adelante en la obra del Señor Y digan lo que digan, hablan lo que hablan Si nada más adelante, dale la obra a mi Señor Pero que felicidad Eleva el poder de Dios Eleva el poder de Dios Eleva el poder de Dios Pero que felicidad Eleva el poder de Dios Ando buscando una vida en mi Señor Ando buscando el poder de Dios Ando buscando una vida en mi Señor Ando buscando el poder de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu Santo de Dios 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 El poder del Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo de Dios 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 Poder y de Dios, poder y de Dios, poder y de Dios Ahí está el poder, ahí está el poder, ahí está el poder, ahí está el poder Poder, poder, poder y de Dios, poder y de Dios, poder Poder y de Dios, mi hermano, ahí está el poder y de Dios Siéntalo, siéntalo, ahí está ¡Gracias!